¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a hacer una partidilla con el leprosin de Toplane Que, bueno, nos enfrentamos al mostrenco, ¿vale? A Darius nos han hecho counterpeak Nos han hecho el bendito counterpeak Pero bueno, me suena tres pollas Ya sabéis que en él lo puedo pasar bastante mal Además va con fantasmal, ¿vale? Y bueno, va a hacer un buen pulillo al minino Va a hacer un buen pul para que pueda Arramblar rápido con la jimlilla Mucho le ha ayudado, creo yo Pero bueno, mientras llegue para Para el bichico, que creo que sí Aunque la experiencia No me llevo la experiencia, me cago en la puta Pero al menos Espero que me lo agradezca el gatillo y se pase porque Yo digo que Darius A Trundle le hace una cara nueva Pero bueno, lleva al fantasmal Que es muy bueno con Darius Le da una facilidad de matar Le da una facilidad de matar terrible Pero la verdad Contra Trundle es mucho mejor un ignite Que tal vez se puede jugar a Darius Ignite Pero bueno, sí que es cierto que en las teamfights El fantamante le da mucha ventaja Pero bueno, el que no tenga hasta la sport Hace que si pueda venir el minino en algún momento A gankearle Pueda perder bastante Así que bueno, vamos a confiar en ello De momento Estamos sobrezoneados, ¿vale? Qué bien farmío Qué bien me preparo el lobby chico yo Venga, bien Rumber Ay, Rumber, joder ¿El leproso o Trundle? Trundle el leproso Farmea muy bien bajo torre O sea, como ganas tantos años base con la Q Los últimos lagis los hace muy bien Tengo que ir con cuidado de la hostia Pero bueno, me he puesto para esto El escudo de Doran Ya lo suelo por el golpe En sí, por lo bueno que hay el ítem Esto va a durar un poquitín ¡Oh! Me puse el Obedole para salirme de la Q Vale, bien Los tips que se te quedan de hemorragia Mientras te van dando Te reinician el escudo de Doran Por lo cual te regenera más vida Para el que no lo sepa Que es un poquillo así más lento ¿Vale? Que no puse mi inteligencia Pues ya se lo explico yo Para que lo sepa él Puta, es que las cosas claras El gordo si lo quiero Aunque me vaya a pegar aquí Está bien ¿Qué? Lo bueno de Trundle Es una cosa muy buena Que tiene línea La gente se olvida en la pasiva Recuerda que cada vez que muere Un bichico cercano tuyo No tiene ni que el agitear ¡Ah! Ahora sabía yo No tiene ni que el agitearlo O sea Todo lo que muere alrededor tuyo Te da un porcentaje de subida Te la cura, ¿vale? Te la cura, tío Entonces tiene un sustento muy bueno natural Y bueno, aquí estoy un poco jodido Es que no puedo luchar la Dario Dario es una de las peores cosas Que te pueden coger contra Contra Trundle Pero bueno A ver si Cuando tenga el nivel 6 y tal Y algún que otro ítem Quizás ya puede intentar algo La R de Trundle También es una bestialidad En uno contra uno Así que ya veremos Todo basará en que le esquive una Q Si le... No creo que va una Q Está bien Pero mirad lo que te saca este tío, ¿vale? Le he metido yo también Hostia, sí Mirad la diferencia de daño Actualmente No puedo hacer nada contra él Eso lo voy a tener que perder Es que Tengo que... Tengo que elegir Que el agite me voy a llevar Y cual o no, ¿vale? Que no me coste la puta vida Aquí Que se adelante este bichico Esa es Ahí controlando La unidad de sobrinillos Bueno Dentro del game No estamos farmeando mal Bajo torre Siempre se pierde algo O sea, pierdo Básicamente los minions De cuando Aún no se ha puseado la línea Porque me lo zonea Pero Bajo torre Creo que no lo he perdido todavía Ni uno Muchos veces he perdido uno Ya lo digo Farmea muy bien este tío Bajo torre Joder, ahí me interrumpió el ataque Un bocaico Creo que sería un segundo tiré de torre Aún así no lo mataba Pero bueno, está bien Hago lo que puedo Sobrinillo Trudel por ejemplo Es un muy buen pick Contra Riven O sea, es un pick bastante bueno Contra ella Pero tienes que empezar Haciéndote tanque Vale, yo voy a hacerme daño Esta partida Sobrinillo Ya sabéis que le subieron Las calas de la Q No me doy aire Quería que cada vez Me puse rápido Porque estos bichillos Si me los puedo coger yo ¿Sabes? Dámelo a mí ¿Quién lo creía? Más que yo Mira cómo se cura Con el bichillo Habéis visto no mucho Pero joder, cada bicho de esos te cura Te cura esto Así que con cada dos leadas te cura Bueno, se ha ido a base Este señor O eso parece Así que nos vamos Y nosotros también No me saca tanto farm Saco un poquito de hecho Como tengo el plantel yo No me olvide cosa probada Cuando estoy jugando Cuando estoy grabando menos Vale Ah, por cierto Si queréis hacer regalí Copa Reyes Para la familia y tal Que sepáis Que lo he puesto ahí Tenéis Newskill En la página de Newskill Un descuento Un buen descuento Un 8% Si ponéis el código Barrinoskill Eso es lo que os lleváis Sobrinillo Ah, ya sabéis que yo uso Todo de Newskill Me lo regalaron ellos La verdad es que está de puta madre Relación calidad-precio La hostia No, no Estoy marcando al Rengar A ver si viene Le he dicho que me queda poco Para el nivel 6 Si viene Rengaritado a nivel 6 Este tío está muertísimo, eh De hecho tenía que haber venido Ya alguna vez Rengar Porque este tío ya puseando Pero bajo torre Toda la partida Y Trundel para de no Pero con el Pilar Lo jodes vivo, eh Y además que tiene daño Trundel, qué polla Entre el daño de Trundel y Y el del minio Deberíamos destruirlo Pero bueno, tú Date vueltas por ahí Gato cabrón Olvídate de mí Que eres un hijo de puta Que asco te estoy cogiendo Sos un pelotudo Sos un hijo de puta Bueno, esto es lo que me conviene No... Sobre todo que no me mate Ahora mismo todavía No puedo luchar contra él Te puedes empezar con... Con el leproso Te puedes empezar haciendo Las Tiamat, eh La bendita Tiamat Pero... Para farmar a bajo torre Te puedes joder bastante El Tiamat a veces Así que... Primero de hacer esto Tener sustain Si me hace... Me mete una Q O un tra de media vida Entre la pasiva Y lo que me curo Y la W Que te aumentan las curaciones Me curaré una salvajada, eh También si estás muy mal de vida Con el leproso bajo torre Os ponéis la W Y... Os vais curando, ¿vale? Más colo Ya sabes que cada vez que muere un bichito Te curas Pues te pones la W Y te curas muchísimo Pequeños truys Lo he jugado bastante yo en todo Vale, están un poco en el fe ahí Yo creo que está bien A ver si viene el puto gato Está bien Lo peor de cuando te pilla con la W Es que te ralentiza también Y si lo hace bien Es muy difícil esquivar la Q En la parte de la hoja Pero bueno Lo que sí... No No ¿Veis lo que me curo? Me curo una salvajada Y ya estaría Vale A ver, me tienes hasta la polla ¡Que me tienes hasta la polla! Te estoy diciendo ¡Mierda! Ah, por nada, ¿eh? Por el... Lo hizo bien Se dio la vuelta a meterme en el lobo Antes de flashear Si no, le flasheaba Yo lo hacía básico Cuy lo mataba, ¿eh? No, ¿dónde iba? ¿Dónde íbamos? Trenco Trundle es fuertísimo, tío Con el nivel 6 Voy a dejar esto así Porque parece que es un bichico Para matar Vale Ya se han cargado tres bichillos Pero ahora yo puedo pusear Te he apelado de estar a la auto Que si yo los mato Seguramente esos bichillos No se muriesen, ¿eh? Y no me va a dar tiempo A pusear hasta torre Porque no tengo nada para pusear A ver, ahora un tiempo Así que me hubiese ido de lujo Se le fue la olla Estaba esperando yo Que me agarre Seguir una vez Que me agarre Me meto para adentro Dentro de su Q Le empiezo a pegar Hostia, le suelto al aire Y lo mato, ¿eh? Bueno, bien Yo, Darius es counter Pero una vez tiene La R este tío Se hace muy peligrosa también, ¿eh? Sigue teniendo la ventaja Porque ya sabéis Que la R de ese tío En el momento que te despiste Pues ya está muerto Pero bueno Me siento bastante cómodo ahora mismo Sigo teniendo la de perder Pero entre lo que me cura Ahora y tal Me voy a penetrar Esto es regeneración de vida Y venga, vamos Ahora tengo muchísimo sustain Tengo las dos pociones verdes Tengo El cetro vampírico Para robar vida Tengo la regeneración del escudo Esto tengo la regeneración De la gema Ahora mismo Aguantaré bastante bien la línea ¡No! ¡Oh! Le eyaculó Le eyaculó el Xera Le eyaculó Y le dio entre las tetitas Venga, bien Joder No sabe nada chapita El cabrón No ha visto la R Que abre los brazos Y le salen los espermatozoides volando Hay una leyenda Que dice que si le quita La armadura Si era salgo yo Perdóname Ahora seguimos las mismas Yo ahora sigo sin poder luchar Antes sí, pero Porque se ha dado todo lo perfecto Para que yo pudiese tradearle Vale, yo lo he visto Que es un tío muy listo Y me tiene para adelante Pero realmente ahora me mata Los trolls van a la guerra Cállate Era un sanguinario Un hijo de puta Cómo me bola esta skin Me bola mucho la otra Que es la Cuidado Hombre Oh, me curó la sorraca No sé si moría Creo que no moría yo De todas maneras Pero No, porque esta vida Tenía la de repuesta Me estaba curando también Y tal Creo que yo no moría Pero me hubiese ido Del pelo un coño De todas maneras Se lo marcó ahí La cabrilla Lo que sí estaba yo seguro Es que moría El que por eso Tal y como vi Que se iba a poner a diviar Le tiré el pilar En vez de para defenderme yo Se lo puse detrás Para que no pudiese De luego huir Y se fue a un puto punto de golpe Bueno, bien Joder, que línea más dura esto Si no, ya os digo Que es que Dario Le jodé bastante a este A este campeón Pero bueno, ya ves que Es muy fuerte Tiene Tiene muchas cosas Buenas tú Y otra muy mala Está bien Pero bueno, está bien A mí sí A mí ya sabes que De siempre me ha gustado Este campeón, eh En la top Un campeón Con una capacidad De duelo brutal Necesito acabarme El primer ítem Y cambiar bastante Las cosas, eh Yo creo que si me acabo El primer ítem Sí que puedo lucharle Y tirar para adelante Esta vez lo he dicho bien Porque me hay que se mete Dentro de su cu Y no la ha tirado el cabrón, eh Se esperó a que saliese Y se lo hizo bien Ah, bueno Ah, que ha ¿Va a fallar? Oye, pero ponte No se había puesto ¿Qué tiene este señor? Uh, las tabi Eh, eh No es malo este Dario O sea, lo está jugando decente Está presionando mucho Sí es cierto que si hubiese venido El puto gato Lo hubiésemos matado ya 80 veces Porque está jugando super great Y apenas está guardeando Darius player Pero este tío Lo podrás haber matado 4 o 5 veces ya, eh Si hubiese venido Rengar Pero bueno No siempre Te confías con que tu hula Te va a venir ni una sola vez Vale, yo ahora todo esto me lo curo, eh ¿Veis? Dentro de la W Bocadito Que también pega bastante Venga, bien Podemos ganar el trade Gracias al robo de vida El robo de vida Con la W de este tío La polla A ver Ahí, ahí Le gano los trades, eh En una link Con la R creo que también me lo puedo llevar Vale, bien Lo bueno es que eso Se ha hecho la tabi Ha sido listo Y se ha rusado la tabi Que baja daño a los básicos Y trundel es puro daño de básicos Vale, quitando la R Entonces Realmente le tendría que estar haciendo aún más daño Que trundel pega, eh Trundel pega como para el astro borracho El cabrón Con la pesta vino Y los colmillos que se le caen Y los trozos de carne por el suelo Pero bueno Está roto, hijo de puta Está muerto Está muerto Porque me acabo de marcar Un pilar de Dios, chaval Menudo pilar Ese pilar sonrillo ha sido del ECS Lo de gente al sitio No podía ni para el lado Ni para el otro Y le tengo que dar toda la vuelta entera Al puto pilar Más el eslo que tiene Ay, Dios mío Que he jugado mucho yo Al mierda de este, coño El leproso es mi puto men Bueno, mi puto men no es Pero Sí que lo he jugado Lo he jugado mucho yo En la 2, me encanta Guay, dinerico Oh, ya no se pilló ventaja Este era el momento Que yo esperaba, coño Vale, voy a sacar tres chapas, eh Tres chapitas para mí Dame la ya Un pocaíto por aquí Y ya está Eh, ya está, eh Nos vamos ahí Tenemos que recaliarnos Y igual hasta tenemos que tirarle al TP Porque ese tío Pusea súper rápido, eh Oh, esta kill que me viene, chaval Y hemos estado toda la puta partida Bajo todo y no vamos mal del todo De pharma Así que venga bien Primero acabarme esto Estaba mirando a ver si me he llegado para una hoja del rey A mí me lo destruiría, eh Pero bueno, vamos a tener algo de movilidad Un poco de armadurilla Y también más bien Vale, estamos bien contra él ahora, eh Ay, Dios mío Tienes las horas contadas Con los chulitos que estaba usted puseando, eh Venga, puseame otra vez Puseame esta Que no uso Te avergüenza Al pobre troll No tiene bastante con lo feico que es la criatura Ahora mismo tengo total control, creo, eh Ahora mismo Si no Eh Lo hago muy mal Debería poder matarlo Voy a decirle a ver si viene a este tío Que con la R Yo lo que digo, con la R lo hago mantequilla, eh Oh Me ha sacado un par de porillos, amoros ¿Qué lo hace? Le he dado antes un garrotazo en la cabeza En el cogote tan fuerte sobre el niño Eso ha vuelto loco Está bien A ver A ver que te vea yo Está muerto Es que con la R Es que con la R lo que digo Se hace ese Lo hace mierda de pavo Lo hace mierda de pavo El mostrenco No ven bien cosa, por favor Ah, es buenísimo el poder El puto El puto Esto sigue siendo Bueno, es lo que digo Darius En early Puf Eso es el paro Mira, que te ha embocado, chaval Va, está muerto, eh Está muerto, coño Sí, sí Venga, buena, coño Y torre Ahora, sí Si ya se le había puesto la cosa muy fea Al mostrenco Ahora ya se le pone peor Ahora mismo me lo como, eh Pero me lo como súper fácil Yo más tengo un puto red, chaval Vivo, vivo Vivo Hay que alegría Si a veces de sobrinillo Hay que ser consciente De la línea que tienes Si a veces te toca un counterpick No siempre vas a ganarle Si toca un counterpick Muchas veces te va a ganar Pero tienes que intentar jugar Lo más Lo más tranquilo posible Ya he visto No he perdido los papeles Yo bajo torre Dejándome llevar hostias Manteniendo un farmeo Bastante decente Para el papel que teníamos Hasta que he visto Un par de oportunidades buenas Y le hemos sacado partido Vivo, vivo, vivo Y obviamente a por la Trinity Vámonos, vámonos La Trinity es una payasada Con este campeón Entre los que quita la Q Y el brillo Se ha pegas o la Q Y se ha gastado un tío media vida Más lo que te curas, claro Que recuerda Si estás dentro de la W Te curas más Te curas una puta locura Vámonos Más lo que te curas la R Y lo tanque que te hace Que truñe vola, coño Y a daño vola incluso más Con 10 putos whatsapps, coño Ah, está bien Me voy a quedar aquí A ver si tengo Otro eco de puta sobrinillo Me voy a dar un susto Tengo un puto ping aquí ¿Te asomas? ¿Te asomas, huevo? Ah, te faltan huevos Arrancaré los huevos Y me los comeré Eso se lo ha hecho Ha hecho el El esploso sobrinillo Para meter el miedo en el cuerpo Ah, que bien Bueno, pues vamos de puta madre Como hemos empezado Hemos tenido que ir con mucho cuidado Pero habíamos tenido la cosa de puta Bueno, tenemos 3 kills Sacamos 2 niveles Ahora habíamos estado bien la cosa Y me lleva un montón de oro De las torres Ven aquí anda Y tengo un puto ring Ay, Dios mío Lo que te acabo de liar Se flashó Está muerto Madre, yo no tengo ni que Ni que gastar el flash Habéis visto lo que le quitaba Por hostia Habéis visto Lo que le quitaba por hostia Es que este campeón Tiene mucho daño Y es lo que digo Cuando les tiran la R Es que los dejan súper blandos Se deshacen en tu zarpas Venga, bien Nah, esta partida ya está O sea, se les pone muy mal Y vamos por detrás Pero He hecho ahora Le estoy dando ahora un poco Al equipo de la hostia Y Una torre que le voy a tallar Y esta también va a caer Esto me da miedo Que también cae sobrinillo Y me voy con el brillo ¡Pum! Es que le pega unos trellazos Este campeón Para tirar torres Es Dios Minuto 17 Mira como me la fumo Madre de Dios La hostia es que le pego Es uno de los campeones Que más rápido tira torres Es una payasada Y esperas que tenga la trinidad Entonces ya sí que le voy a flipar Tiene cosas malas Tiene que no tiene movilidad Y eso en el meta actual Pues se paga mucho Pero tiene otras cosas Asquerosamente buenas Vale, encima le voy a quitar Todo esto al Al pobre ya Madre mía Pues puedo ir a esa tía Oh La barriñita Voy a tener que flashear Que me mata Cuidado con la relu Cuidado con la relu Ah, no la tendrá Me quedo aquí Si la veo Corro para aquí Sobrinillo Corro para arriba Que lo voy a doler Está bajo Vale, bien Pues me puedo ir Me puedo ir tranquilamente Vale Esto no lo quiero ya No me he atrapado speed Pero vámonos Vamos a seguir atropellando El monstruo Vamos a seguir atropellando Ahora mismo no tenemos la mierda Pero mucho Me da bien Le saco de todo Le saco farmeo Le saco dos niveles Ahora mismo lo atropello No tiene ni un ITML Y yo ya voy a acabar en segundo La verdad es que las torres Dan mucha pasta Le he sacado todas las putas chapas Enteras Y encima después le he tirado Una segunda torre Al minuto 15 o así Le he tirado a la segunda torre Está en dones Tenía yo ahí un buen TP Un buen teleport Pero como no lo tengo Lo tengo en CD Sobrinillos Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Un loquillo Vale, bien Bueno, vamos fuertísimo O sea, ahora mismo Hemos hecho unas putas bestias Pero lo que se dice Unas putas bestias Sobrinillos Yo no enano Se viene por aquí, eh Viene por aquí Porque lo sé yo Es un tipo listo No sé si voy a poner el guard Vale, hombre Oh, mierda Se lo tiró un pelín atrás Se lo tiró un pelín atrás, eh A ver, si está viniendo Es que la acompaña a gente, eh Quise tirarlo tan perfecto Para dejarlo atrapado Entre yo y el muro Y se lo tiró un pelín atrás Si lo llevo a pillar Le meto R y lo mato, eh Pues no tiene flash Pero bueno, está bien Que payasa del puto Mira que soy Dios tirando pilares Bueno, ya he visto Todos los que me he marcado antes Esta vez no quería tirar Tan perfecto Nada, pero No tiene nada que hacer Es que lo destruyo Y no tenía la R puesta Mirad lo que le he bajado, eh El brillo en trundel Es mucho daño Y lo que me curo ahora mismo ¡Ah! ¡Ah! Quiero esa torre Y ya me está molestando ahí, eh Anda Anda Si no, anda Me da igual Me cago en la Me cago en la puta loca ya Joder El puto CC, tío Si no llega a tirar Me saco una hostia Me lo mato, eh Vamos a comernos esto Puedo tirar aquí la W Y te curas más con los madroños, ¿vale? Pero no me interesa La tiro aquí y me voy Que soy ese guía estirado Si me puedo dar la vuelta No sé si está Jax, eh No tengo R ¿Vale? Ahora sí Tilarcito ¿Hable con algo? No Eso era de Free Parcher Acepta de Tunnel Vision, chaval Hay que ver el puto mapa Coño, lo tengo dicho Sobrinillo Todo el puto tiempo Un ojo mirando la pantalla Y el otro en el mapa Aunque te pongas muy feo Si nadie te va a ver Si nadie te va a ver, Golfo Ponte feo Ponte feo Pero no tire a perder las partidas ¿Me entiende usted? Yo es que me intento siempre expresar Lo más claramente posible ¿Vale? Me da mucha rabia Cuando intento expresar Y la gente no me entiende Las cosas que le digo Vámonos, Sobrinillo Está de puta madre Ahora mismo, ya lo digo O sea, en el momento En el que he echado a Dario De la partida Vale, vale Esto es nuestro, eh No busques a otro No, no ¿Os quedáis ahí par de golfas? ¿Dónde vais buscando, pichica del... Del leproso? No estaría a la altura Voy a limpiar esto rápidamente Mira, mira Madre mía, tío Pues ya estaría ¿A dónde va? Oh, se flasheó Oh, se flasheó El pinche golfo Bueno, está bien ¿Habéis visto? ¿Qué tal han tirado la torre? ¿Habéis visto que estaba llegando Una lejada abajo? Pues vosotros lo habéis querido Pues nada Estaba Spore y Free Tower Este juego sobre ello Va a tirar torre y ganar la partida No de matar Que sí, que mato mucho también Porque matar siempre está bien Y da gustico hacerlo Pero este juego de tirar cosas, ¿eh? Ahora me he roto aquí rápidamente Mirad lo que he tardado en llegar, ¿eh? Mirad lo que he tardado en llegar Esto voy a bajar ¡Pum! Es que cada abocado tiene sacas Un 30% de vida a la torre Y ahora voy a poner el Dario y lo mato ¡Ah! Está muerto, ¿eh? ¡A ver, papito! Ven aquí, por favor Venga, no te hagas derrogar Bien Si me haces mi ir a buscarte Va a ser peor Ah, cuando lo veas es tuyo, ¿eh? ¡Mier! A ver Va, mira lo que le saco, tío ¿Se flasheó? Bueno, está bien ¿Se flasheó? ¿Se flasheó? ¿Se flasheó el sonrillo? Como habéis visto No me baja vida Porque es que me curo más De lo que me quita Y la hostia es que le pego Pues bueno Y sin la R, ¿eh? Que estaba dejando de la R Y digo, no voy a hacer falta Si me voy a matar igual Ahora mismo lo puedo matar Incluso sin la R, creo Pero es que ya con la R Lo aplasto, ¿sabes? No puedo hacer mucho el pobre Yo cuando lo jugaba Cuando lo jugaba muchísimo De hecho he jugado mucho Trun del Top John Ranked y tal Lo he jugado siempre tirando más a tanques Un pin muy seguro Y tanquea muchísimo Pero si quieres jugar el Trun del Stomper Empiezas por la Hidra esta Y te haces el Trinity Y entonces lo que pillas lo aplastas, ¿eh? Y ya de aquí tendrías que hacerte full tanque Lo que me da es que yo voy tan bien Ahora mismo Y es que igual, no sé, ¿eh? No sé qué voy a hacer Igual me hago daño Me hacelado o no me vendría nada mal, en verdad No sé, tío Voy a hacerme también un calibrador Es que me vienen bien muchas cosas, ¿eh? ¡Me hallo! Ah, vamos, coño Que nos falten con sobrillos Si lo estabais deseando Y él lo estabais deseando Que lo sé yo Venga, más curación ¿Tú sabes lo que voy a curar yo con esto? ¡Ay, Dios! O sea, voy a ser que Mientras yo pueda pegar hostias No hay Dios que me baje, ¿eh? Ni entre dos Ni entre tres Mientras yo pueda pegar hostias Estando con la R enchufada No me baja ni Cristo Y el daño que voy a pegar ¡Ay, Dios mío! También recordad que Darius Es un campeón por normas Se estaquea mucha vida Está muerto ahora Se estaquea mucha vida Pero no suele hacerse Demasiada armadura Al menos no en principio Ni mucho de esto Así que Teniendo daño por porcentaje de vida Que es el más o menos Lo que se estaquea Tela, ¿eh? Si me ayudáis me hago esto Así de claro os lo digo Ven, Rengar, ven ¿Qué es todo de fe? ¡Sí! Ven al nivel 14 Nivel 14 Dos y tres y medio Y me puedo solear el puto El puto Baron Esto es trundel, tío O sea ¿Eh? Deja de mirar, coño Deja de mirar Farolero Y ven a echarle huevos Coño Niñata No, vamos Veamos Pero es peligroso Vale, vale Está bien Bueno Lo hemos usado Para matar al Jax Pero vamos a ver Seguir dando, ¿eh? O sea Es que ya habéis visto Me lo soleo Súper fácil, ¿eh? Con dos putos ítems El cabrón Y es que iba a recuperar Otra vez la V Que ya Como podéis haber visto Te curas más Del daño que te hace un Baron ¿Sabes? Es que es una payasada Lo que se cura el cabrón Vale, bien A ver Es la idea principal Del campeón Venga, voy otra vez Es un trozo O sea Esto es que se regenera Es que se cura mucho Y esta es la forma de hacer ¿Qué da, coño? Puta loca Que antes no me ha dejado Matada el otro gol Lo tenía ya con el pescuezo Más torcido Para un lag para el otro ¿Dónde está? Unos bastonazos La chepa Un calor en la espalda Que le tenía Un calor en la espalda Que sentía ese señor Tira una, eh Pero En el salario no están viendo Buena, buena, coño Relacionamos rápido al guard ¿Eh? ¡Papalaza! Le metí Básico Curre iniciando Pero yo esto me lo quiero hacer Coño Pero podemos echar el huevo Si vienen ya Oh Hostia, te lo zampaste, macho Está lento el reflejo, mi niño Van a venir Pero es que me suda la polla Tengo que ver al liarlo un poquito La barriñeira La barriñeira ¡Cabó la foca la barra de cospario! ¡Con la barriñeira! Joder, cuantos CC, tío Me he pegado tres años Sin poder dar una hostia Vale, bueno Tengo a Alema Ahí te va a estar Mira, mira, mira ¡Oh! Pues ya estaría Si es que esto es una pañarada, tío Esto es lo que te cura Me da bien Yo me pongo a darle al barro Voy a hacer eso Te voy a poner a dar al barro Y que vengo cuando quieran, ¿sabes? Y ya me doy la vuelta y los mato De verdad, ya estoy volviendo Ay, señor mío ¿Te he hora de volver a minear esta mierda, sobrinillo? Ay, bueno, que nunca ha sido mine Pero sí que es verdad que siempre Me he notado muy bien con este campeón en la top lane Lo nerfearon Pero después le devolvieron algunas cosas Y no está mal No está mal, la verdad, ¿eh? Es que la capacidad de duro La capacidad de tirar torres Es que Dios Ay, Dios mío Joder, es que Llegar a la torre y cae Dos segundos, ¿eh? No llega Al contrario, todo a la vez no puedo Más que nada por el CC, ¿eh? Así que le clavo ahí un pilar Y hasta luego No puedo por el CC Si fuese un campeón O sea, si Rakan Tuv Fuese un esto de menos CC Si me pego, no, yo sé A ver, tira, que el teléfono está hecho Madre mía Estoy tirando toda la puta pantalla Estoy tirando la pantalla, sobrinillo He cogido la puta grieta del invocador Y me la he follado Creo que he tirado yo Todas las putas torres Vaya locura, tío, de campeón No, digo, es lo mejor que tiene, ¿eh? O sea, la capacidad ahora mismo De split Y de tirar torres A una velocidad en diabla, ¿eh? Y después de eso Que es que en uno contra uno Si vas medianamente bien No con el feo que llevo yo Y de un feo de la hostia Pero con que vayas medianamente fuerte Eh... En uno contra uno Muy, muy pocos campeones Pueden con este tío A ver, Dios Menos con esta Wii Esta Wii sería muy buena, ¿eh? Para el uno contra uno O sea, no aguantan mucho Nunca le haría la hoja del rey Si... Si no fuese tan, tan fedeado O sea, ahora mismo Un estera Mazo helado Con la fe de muerto Incluso El rostro espiral Tenía muchas opciones buenas Pero con esto Lo que vamos a curarnos todavía más Vamos a pegar una salvajada Y me siento yo fuerte Me siento yo ahora mismo Es que lo que pille Le voy a romper el culo Pero bien Me va a quedar el rey yo Estaba viendo Estaba pegando a ver si venía el real No viene rubia Pues me lo pido yo Y encantadísimo Lo que me hacía falta Tiene un pequeño asolado Nada Mira, estamos contentos Estamos bien No Le voy a quitar esto Qué lástima Me he ido por hacerlo sin miedo Pero tenemos bastante presión abajo Ahora mismo Sí que es un buen momento Baron El... El inhibidor más importante Golfo Es siempre el de bot Porque es el que más lo aleja De... El que más lo aleja Del Baron A la gente Ahora tienen que estar Todos abajo defendiendo Pues me lo hago yo Y ya estaría Además tenemos a todos abajo Así que se va a liar la hueá Yo me vengo aquí Tranquilamente Como veis me lo hago Sin ningún tipo de problema Joder Además me lo hago rápido Eso que pensaba Que a lo que le está pegando el Baron Le baja mucho el daño Muchísimo Y aún así lo reviento Venga hombre Cuántos CC me vas a ti Y se muere Y se muere Y se muere Se los hace Oh bueno Uno por otro Ah está bien Está bien A ti Comentra esto ya acaba la partida A ver no puedo hacer nada Porque me metieron 80 CCs Y el Baron Me estaba pegando Así casi me los hago Porque si mato al Jax El otro se queda sin Sin daño para matarme Y también me mataron Porque tenía el Ignite Y no me podía curar Todo lo que debería Si no hubiese tenido el Ignite Hacerme caso Que por mucho Desde que me metan Pego dos hostias Y me curo toda la vida entera Primero Es una cantidad Sé que se te va la puta Ah míralo Hablando del follapago A la que lía Matarlo hombre Matar a ese hijo de puta Matar a ese cabrón Sos un pelotudo Ahora estás muerto Pinche Golfo Pero buena coño Pues esto ya estaría Bueno Golfo Recordaros que Mañana estaré en directo Como de lunes a viernes normalmente A las 16.00 Hora española Ya lo sabéis Os veo allí Golfo Espero que vengáis Ya sabéis que lo que El juego en stream No está en Youtube Y lo que hago en Youtube No está en stream Así que seguidme por los dos lados Asquerosos Y nos vemos en la siguiente Venga amigos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!